Me está doliendo la mente de pensar que Dímelo, oh, oh, qué fue, qué pasó entre nosotros dos Algo se rompió, oh, oh, y no me hables de amor Te dije que no tendré mi amor Yo quedé con tiempo Pero de eso me olvidé, me olvidé Respondí todas las que me tiraron y hoy salgo a la calle a ver